El 13 es el número favorito de Gary Kasparov, que nació un 13 de abril, fue el decimotercer campeón del mundo y, al menos en su época de campeón, cuando yo coincidía con él a menudo en los hoteles, le gustaba pedir una habitación cuyo número terminase en 13. Pues bien, el 13 de abril de 1989 Kasparov cumplió, durante el torneo de la Copa del Mundo en Barcelona, 26 años, que, si ustedes se fijan, es 13 por 2. Por tanto, como pueden imaginar, Kasparov estaba sumamente motivado para jugar bien aquel día. Esta partida se jugó en un lugar bellísimo, el Salón del Tinell, en el Palacio Real de Barcelona, construido en el siglo XIV. Es la Copa del Mundo, duodécima ronda de las 13 previstas. Kasparov tiene las blancas frente a un rival muy duro, Valery Salov, y necesita ganar porque el yugoslavo, el Yubomirri Bojevic, le está pisando los talones cuando solo faltan dos rondas para la clausura. Como ven, la posición, de momento, no parece tener nada especial. Es un desarrollo más o menos tranquilo. Y si Kasparov hiciese lo convencional, alfil B2, Salov jugaría alfil E7, probablemente, y utilizando un simultanístico estaríamos asistiendo a un partido en el que los dos jugadores están actuando desde el fondo de la pista sin subir a la red, tranquilamente. Pero supongo que a Salov sufrió un sobresalto muy fuerte cuando Kasparov, en lugar de alfil B2, jugó caballo D5. Es verdad que en este tipo de posiciones es un truco más o menos temático, pero en esta, en concreto, estamos hablando de un sacrificio a medio o largo plazo, porque si las negras lo aceptan, o sea, si E por D5, seguiría E por D5, jaque descubierto, y entonces no alfil E7, porque en ese caso caballo F5 parece fortísimo, y ahí sí se ve con claridad que el ataque blanco es realmente tremendo. Pero las cosas no son tan evidentes si las negras, después de E por D5, E por D5 jaque, se van con su rey a D8. Ahí las blancas, por supuesto, tienen ataque a medio plazo, porque las negras están muy restringidas, tienen dificultades para terminar el desarrollo, y por el contrario, las blancas pueden jugar con cierta comodidad, a pesar de la pieza de menos. Por ese motivo, Salov, que, repito, era uno de los mejores jugadores del mundo de la época, llegó a ser el tercero del mundo, retira su dama a B8, esperando, digamos, que la cosa no vaya más y que no tenga que sufrir mucho ya desde la apertura. A lo cual, Kasparov responde con la única jugada, digamos, posicional que va a hacer en el resto de la partida. Juega torre D1, posicional, pero también táctica. ¿Cuál es la idea de torre D1? Pues, más o menos, asegurarse de que si Salov, en un momento dado, decide aceptar el regalo y tomar el caballo, esta torre quedaría muy bien colocada, porque si, por ejemplo, lo hiciese ahora, E por D5, E por D5 jaque descubierto, rey D8, no, ideas como caballo C6 jaque, el caballo estaría protegido por el peón que ha quedado en D5, y cuando las negras toman, el blanco toma con el peón de D5, y esta torre estaría en la misma columna que el rey negro en D8. Como ven, Kasparov no da puntada sin hilo. Bien, ¿qué hacer aquí con las negras? Como ese caballo en D5 es tan molesto que está impidiendo, o haciendo muy poco recomendable, al menos, que el alfil de F8 salga por E7, pues Salov juega G6, que por eliminación es la otra manera de desarrollar el alfil, pero fíjense cómo, a partir de ahora, Kasparov juega con gran energía en todos sus movimientos. Alfil G5, directamente a por el caballo de F6, y contra alfil G7, toma en F6. Aquí, Salov lo piensa un poco, y decide sacrificar un peón con buen criterio, porque si alfil por E6, ciertamente después de caballo por F6 jaque, caballo por F6 y E5, ustedes pueden verlo con sus amigos inhumanos, etc., pero comprobarán que la posición de las negras es realmente muy difícil de sostener. Por eso, Salov, insisto, con buen criterio, lo que hace es entregar este peón de B6, pero a cambio de quelarse con ese super alfil de G7. Caballo por F6, caballo por B6 y torre de 8. Como ven, las negras tienen motivos para esperar unas ciertas posibilidades de contrajuego. Ese alfil de G7 es realmente muy fuerte. Este caballo en B6 no parece estar particularmente bien situado, no lo parece, insisto, y además puede haber algunos trucos tácticos, dado que está indefenso. En fin, podría decirse, a grandes rasgos, que las negras tienen suficiente compensación por la dama que han entregado. Pero lo que Salov no había evaluado suficientemente bien es lo que va a pasar a continuación, porque Kasparov sigue con sus jugadas sumamente, digamos, enérgicas y hace E5, atacando el caballo de F6 y también planteando el cambio del alfil de B7 y, sobre todo, la amenaza posicional caballo C6, que es realmente muy molesta. Por tanto, Salov decide que lo mejor es tomar en G2 y entonces Kasparov toma en F6, hay que retomar en F6 y ahora viene lo que Salov no había previsto, una jugada realmente molestísima que cambia el curso de la partida y, de hecho, hace que esta partida sea una pequeña obra de arte. Porque ahora el caballo está atacado por la dama desde B8, el alfil negro está atacado en G2 y ahora Kasparov lo que hace es meter todavía más leña al fuego, sacrificando el caballo en E6. Caballo por E6, lógicamente, hay que tomar F por E6, dama por E6, jaque, alfil E7. Bien, ¿y qué hacer ahora? Porque este es otro momento realmente importante de la partida. Como ven, el caballo de B6 sigue indefenso, el alfil negro de G2 también, pero ahora Kasparov encuentra la manera de defender el caballo de B6, mientras, al mismo tiempo, está aumentando todavía más la presión sobre la posición negra y juega C5. Una jugada realmente tremenda porque abre todavía más la posición. Es verdad que las blancas tienen una pieza de menos, pero el ataque es tremendo. Fíjense, la torre de H8 está totalmente fuera de juego, ahora se amenaza a tomar el alfil de G2, por tanto, hay que hacer algo con eso. Salov retira el alfil a P7 y ahora hay que seguir atacando. Torre E1, amenaza mate N7 y contra dama C7. Fíjense qué remate más maravilloso de esta partida. Las piezas negras están muy justas, hay atadas a la defensa de las amenazas de Kasparov. La torre de H8 no hace nada y la jugada que remata todo esto es C6. La dama está atada, la dama negra me refiero, está atada a la defensa del alfil N7. Con C6 se están amenazando muchas cosas, como por ejemplo, caballo D5 o caballo D7, además del alfil de B7, por tanto, no hay nada mucho mejor que alfil por C6 y entonces, elegantemente, Kasparov juega la otra torre a C1 y de pronto todas las piezas blancas, incluido este caballo que antes parecía estar fuera de juego, están perfectamente armónicas para atacar al rey, mientras que la torre de H8, insisto, es totalmente inútil. Ahora se amenaza torre por C6 porque la dama negra está sobrecargada defendiendo los dos alfiles. No hay nada mejor que torre D7 y entonces sigue caballo por D7 y esto ya es una ejecución sencilla para Kasparov. Dama D7, dama C4 atacando el alfil que hay que moverlo y entonces, sencillamente, dama C7, no se pueden cambiar damas porque se perdería uno de los alfiles, se amenaza dama B8 jaque, que sería mortal, hay que jugar torre F8 para que la torre esté defendida al menos, pero entonces la situación dama B8 jaque, hay que jugar rey F7 y ahora la elegante torre F7, que provoca el abandono de Salov, porque si torre por B8, si la torre negra captura la dama, la torre blanca captura la dama en D7 y entonces la clavada del alfil en E7, vamos a verlo, si torre por B8, torre por D7, para proteger esta clavada habría que volver con la torre aquí, pero entonces se pierde el otro alfil y habría ventaja material decisiva. No sé si ustedes se han fijado en que de todas las jugadas de Kasparov que les he mostrado, solamente ha habido una tranquila, torre de uno. Todas las demás son como golpes en la cara del rival, una preciosa exhibición de boxeo mental.